Buenas gente, en este video quisiera hablarles sobre la Kachmoo, la cámara de las Kit Gun de Fortuna. Para los que no saben, las Kit Gun son armas ensamblables que consisten en una cámara, empuñadura y cargador. Todas las partes, ensamblaje y templado, deberán realizarlo con Rue de Sud en Fortuna. En la parte de ensamblaje, podrán ver las diferentes combinaciones antes de comprar cualquier parte para apreciar con qué estadísticas quedará luego de ser templada. Las cámaras darán maestría una vez y determinarán el tipo de disparo. La empuñadura determinará si es primaria o secundaria la Kit Gun, y además dictaminará el retroceso, cadencia y en el caso del cañón gaze, la distancia del láser. Como la cámara es lo que da maestría, da lo mismo si se lo hace primaria o secundaria si lo que buscan es solo eso. Por último tenemos el cargador, que dictaminará la chance crítica y de estado, además del daño crítico, la cantidad de munición y la velocidad de recarga. Esto es lo básico para todas las Kit Guns, pero ahora hablaré específicamente sobre la Kachmoo. Si la armamos como secundaria, disparará un proyectil amplio, pero con un daño que decae rápidamente, pero muy rápidamente. Digamos, a partir de los 8 metros comenzará a caer el daño abruptamente hasta los 16 metros. El tipo de disparo es semi-automático. Si en cambio configuramos una primaria, el proyectil será más pequeño, pero la escopeta será automática. Y también el daño decae abruptamente hacia el final, pero es mayor el rango, de 20 a 40 metros. Ambos disparos atravesarán enemigos, y serán en su mayoría daño de fuego. El detalle es el daño físico que la acompaña. Impacto. Es solo impacto y fuego el arma. En resumen, ambas son buenas para lo mismo. Deshacerse de enemigos livianos en masa, pero necesitarán ser acompañadas por alguna melee o algún otro arma para sacarse de encima a los enemigos pesados. Veamos primero la secundaria. La armé con la empuñadura Heimaker y el cargador Killstream. La build será para catalizador y aproximadamente 4 formas o 5 si usamos el adaptador Exilus. Lo que debería llevar es daño puro, que lo unimos con el golpe, multidisparo, con torrente y difusión. Gambito rompe objetivos y mira para mejorar los críticos, y daño viral entre los dos slots restantes. Como prefieran armarlo, pero en lo posible como mínimo uno de los dos de 60-60. Opcionalmente pueden ponerle impulso letal en el lot Exilus para incrementar unos metros al rango del proyectil. Con 5 formas podrán ponerle todo esto excepto munición que deberán cambiarlo por pestilencia. En mi caso está así, porque bueno, la build anterior tenía esa polaridad Naramon y no tenía ganas de relevear el arma por séptima vez. Los resultados en pantalla. Recomendaría que se consigan el buscador de packs, porque es una manera decente de incrementar el daño general que puede hacer el arma, pero no es imprescindible. Ahora pasemos a la primaria. Esta tendrá un mejor desempeño básicamente por los mods de escopeta. Tiene casi los mismos problemas que la secundaria. Y algún que otro detalle más, como que demora un momento en recargar automáticamente luego de terminarse el cargador. Y uno debe andar spameando la R para no quedarse como pauta y mirando a los enemigos sin disparar nada. A esta la probé de varias maneras, pero la configurada con la empuñadura tremor y el cargador killstream me resultó mejor. Probé una balanceada y la verdad no hizo la gran cosa de diferencia. La build será para catarizador y 5 formas. Utilizará quema ropa para el daño puro, cámara y armamentos para el multidisparo, destrozar, trabuco y municiones para potenciar los críticos. Y por último, alcance y propagación para potenciar el daño. No es un desempeño excelente, pero un poco mejor que la secundaria, principalmente por municiones del cazador. También recomiendo que le agreguen un buscador de packs, como dije también para la secundaria, si quieren mejorar un poco el desempeño. Otro detalle, recuerden que las build en pantalla fueron realizadas mientras tenía un vengador arcano. Ya casi lo usan en cualquier warframe, así que ténganlo en cuenta si acaso no tienen el mismo desempeño. Y ni piensen en buscarle agrietado. Están en la disposición más baja, así que serán horrendos. Para esta sí, no recomiendo nada en particular, porque no se me ocurre algo que pueda potenciar lo suficiente como para que valga la pena. Ambas se sienten demasiado débiles para una escopeta. La culpa creo que recae en el daño de impacto, la verdad. Que ese sea el proc principal tampoco ayuda, no sé. Quizás las armé mal, he intentado otras configuraciones y no se me ha ocurrido ninguna que le haga valer la pena. Fuera del despeje general de enemigos, que bueno, hoy día lo puede hacer cualquier otro arma. Pero bueno, sobre gusto gente. Hoy día ya no recomiendo la catch boom como una buena secundaria o primaria. Si llegan a buffearla o algo cambia, lo pondré en la descripción. Y quizás cambio de opinión. Si les gusta el desempeño que ven en pantalla, ya saben que está en usted de cómo construirlas. Sin más que agregar, me despido gente. Hasta luego.